La prensa está en riesgo por el simple hecho de documentar los episodios, la situación social que se vivió en este último tiempo. Está en riesgo no solo porque nos disparan, porque nos llevan detenidos a los trabajadores de prensa en las manifestaciones, sino que también porque se desfinancia al sector, nosotros en particular desde Radio FM La Patriada, somos una radio comunitaria, ha sido noticia como el ENACOM le da un regalo de Navidad a Clarín y se funciona con Telecom y a los espacios de trabajo comunitarios nos niega partidas de dinero que están establecidas por ley. Sí, la prensa está en riesgo, claramente, lo venimos padeciendo, había habido una escalada, pero en las últimas dos movilizaciones contra la reforma previsional fue bien direccionado el accionar. O sea, si bien la represión fue a todos los manifestantes, que era lo más importante que teníamos en esta plaza, en esas dos jornadas, en particular vimos que en muchos casos fue absolutamente notorio que la policía tiró a compañeros reporteros gráficos que estaban ejerciendo su oficio, que estaban trabajando, en algún caso hasta le mostraron su credencial, por si no se habían dado cuenta de quiénes eran, y así todos les apuntaron y les tiraron.